Hey que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a la quinta parte, creo que era, si quinta, quinta parte del Crash to Insanity Ah si, la vieja universidad, como antiguo alumno, estoy al tanto de los muchos secretos que guarda la institución Bueno gente, bueno la razón por la que como que no estaba haciendo muchos videos recientemente era porque bueno no está en mi casa Si pues yo soy ilegal y no está en mi casa por unos días y bueno ya recién regresé y ya puedo grabar tranquilamente Eh, ojalá que esto no sea un laberinto, no me acuerdo, a ver, no sé, y voy a ver, voy a ir por el cualquiera, cortex Hoy, ya está, cortex amigo, ah ya me acordé de esta parte, y voy a sufrir, ya mira aunque sea puedo hacer esto, que está medio bugueado Y aunque sea lo hice eso, ya bueno esta parte voy a sufrir Estoy atascado, el más malvado de los científicos del mundo, atascado en una tubería, podría ser peor Ay no, no, no tengo muchas más, lo recuerdo esta parte, miren, 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 miren Esto tengo que usarlo como una bola, algo así como para meterlo aquí, pero, ahí está lo hice, lo hice Eso, bueno es más complicado de lo que parece, encima que yo estoy medio nervioso con este nivel Y ya ven, puedo morir mucho, a ver, vamos sigamos por acá, cortex, un checkpoint ya, ya estoy más tranquilidad A ver, si me, no puedo dejarlo ni por un rato creo, sino como que se me escapa Ay mira, está pasando por ahí, salta, ay, ahí lo vemos, y acá me activo unas plataformas creo, a ver Eh, sí, a ver si acá no me caigo, a ver, ya estaba llorando ya de todo el nivel, a ver si yo me caigo solito Uy, 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 me lo plataformeo, ya está A ver, cómo no, cómo no, 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 cortex, a ver qué, cortex No, cortexito, ya peso, ya bueno, bueno, lo voy a hacer nada más de nuevo, esto que no era tan difícil A ver si muero acá y me, ya me pongo sad de verdad Voy, ahí te va a pasar cortex y vamos a crash mirar con su, con lo que sea que esté haciendo Bueno, hasta así es como un poco también molestoso, así como que se demora porque hace como el segundo completo Y ya, ya me acordé de algo que yo hacía en esta parte, así que ya me voy a asegurar ya A ver, si no me toca, ya está Esto fue esto, yo así, ya a ver, ya me aseguré a ver si lo, si lo, si me muero o algo, a ver, cortexito A ver No A ver Ya uno como que se detiene así en seco este cortex, a ver La nitro No Cortex, cortex Cortex, no A ver Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo pasé, lo pasé No, 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 tengo miedo de que se caiga Ya ahí está, ahí con las ratas Uy, acá ahí se va Ya bueno, en esta parte como que se pone un poquito más complicado, o sea, esto es como el principio Que ahora tengo que activar unas cosas Acá ahí mira como que se pone y de ahí recién tengo que apreciar el botón esto Y esto en verdad, en verdad se va a complicar demasiado ya, ya tengo miedo ya Ojalá, ojalá no muera mucho A ver, cortex Bueno, que de nuevo las plataformas, ¿no? Por acá, si No mal, si no más me parece Ahí también hay una gina Una gema ¿Qué hace de acá, solté? Ah, ya tenía miedo Ya estaba traumado ya Ah, ya Y ya está con esto, sí Por ahora, pero solo por ahora está medio fácil A ver, ya, ya, esto ya me pone un poco más happy No, 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 no Es que como que se te des... O sea, como que lo tienes pegado Pero en la nada se te puede despegar Es una cosa así de contra, es extraña esta mecánica Y ahí está Eh, vamos Ah, ahí está, cortex Ya me pone más feliz Y ahí mato a las ratas Ya está Bueno, estoy feliz acá de estar en casa Ya, mira Crash the Insanity Que ni siquiera lo había terminado Creo que le... Lo hacíamos por la mitad Me parece Ah, este siempre me asco Uy, qué asco Uy, lo mato así Ya un checkpoint Ya, cortex Lárgate, lo mato Porque si no está en lata No O sea, si Si está como en la lata Ahí muere Pero si no, no muere Se hace TP nomás Fácil Uy, uy, uy Mira, van a ver, van a ver Miren Así Así se hace TP, cortex A ver, cuidado con esto Ya está A ver Sí No problem A ver A ver La cámara Tengo miedo Porque la última Es como que se me está Volteando recontra mal Esta cámara Ya, bueno Vamos por aquí Eso Sí Cuidado Vamos por ahí Uy, ahí No sé qué pasó Como que se movió un poco Bueno, ya Sí, esta Esa parte como que Recontra lenta Así porque tienes que esperar Que Goldex haga Todas sus cosas Y todo eso ¿Estás por ahí o qué? No, no sé No sé Y la cámara No, la camarita La cámara, la cámara Y encima el mando Que está como Medio Con el joystick Así Medio extraño Con la palanca Digo A ver Y acá ¿Qué tengo que hacer? Tengo que lanzarlo Por acá Así No Off-Gortex ¿Qué estás haciendo? A ver Así Ya está Eso nomás ¿No? Eh... Sí Eso era La puerta que vimos antes No sé qué será Si será algo eliminado Algo de... Tengo miedo No No, por favor Ya vamos En la parte anterior Si mal no recuerdo Creo que tuvimos Como una demostración De... O sea Como que están controlando A Cortex Creo Pero bueno Eso lo veremos Uy no, no ¿Qué fue? Uy, ya Casi de miedo Casi de miedo Cortex Vuelve Vuelve Cortex Cortex Ya bueno Ahí no me importa Si vuelve Hay un checkpoint Acá A ver ¿Qué hay por aquí? No Ya Cortex Vuelve Vuelve Ahí está Uy Vuelve Ahí está Mira Si Entró Normal Uy No, no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Iba a ir a la muerte O sea Salió para morir Nomás Cordísimo Ya esta parte Da miedo Ya está Bueno Esto parece Como si llegara De un salto O algo Pero en verdad No Ahí está Mira Cae justo ahí Perfecto Pero No es la hora No No es la hora Parece Para Para hacerlo Tengo que Ir por acá Ah Si Ah bueno No 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 Esto era lo que Me refería cuando dije Que se iba a complicar Y esto No sé qué será Pero lo mato A ver Si Ya bueno Así se va Complicando esto Así todo bien Asqueroso ¿Qué fue? Ah What ¿Qué fue? A ver Cortex Dime Que eso no Madre Que eso no Madre Este también ¿O qué? No No ¿Qué fue? Ahí está Creo que ya Regreso Ya Y aún Esto era Lo que Me refería Cuando dije Que se iba A complicar Bien feo Esto Y en serio Da miedo Vamos Así que voy a Agarrar esa gema Porque ya Me da miedo Ya A ver Cortex ¿Qué vas a hacer Ahora? Ojalá no se demore Mucho Y ojalá no me olvido De algo Supongo que es Por acá A ver Por acá Supongo que Se abrirá Algo Sí Ya me dio miedo Ya cuando Estos tenían Pinchos Ah Llegó rápido Nomás Este Cortex A ver Un checkpoint Por favor Sé que no ha pasado Mucho Pero igual Eh ya Bueno A ver si Esto me sale No 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 Cortex Cortex A ver Tengo que detenerlo Por acá Un ratito Porque aquí Hay una vueltecita Cortex No 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 Cortex Bueno gente Ya regresamos Acá de nuevo Y perdí Unas cuantas vidas Pero A ver si Nos lo pasamos Esta vez Y ya Ya me lo logré Casi igual Creo No No Por favor Que por qué Hay una esquina Ahí Por qué hay una esquina A ver Lo voy a frenar En seco Me va a tener que ir Con cuidado No No Qué fue Qué fue Qué fue A ver Ya está Creo que ya está No A ver No Cámara Volteate Cámara Por qué me haces esto Cámara 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 Ahí estaba el checkpoint En serio He muerto acá Uy no No lo hice Hice eso No más Para reventar el checkpoint Pero casi Casi muere Ya murió No 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 Murió Ya lo iba Ya lo iba a asesinar Ya Entra ahí Entra Por favor Entra 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 Cortex Entra 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 No He muerto Y bueno Eso Creo que lo único Que tenía que hacer Era hacer así Pero Bueno Era una vida menos A ver Qué es esto Eh Ya bueno Esto es lo que me ha Bueno Estos no dan miedo Pero igual A ver Ya bueno Acá hacen unas cosas Ya A ver Eh Ahí está Si tengo que seguir Toda Tengo que seguir Todavía por aquí Y esos si son Los que me han ido Uy uy Qué fue No 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 son Estos son como Medio rápidos A ver acá Qué pasa SDI A ver Llega O qué No what Ah tengo que seguir Subiendo Ah tengo que seguir Subiendo por aquí Aquí Ah Con razón Con razón A ver Eh Si Nos saltamos aquí Y Matamos a esta rata Esto Y esta Ah bueno Por acá Al parecer Ya está eso Ya bueno Ya era por acá Ay ay Así si Lo voy entendiendo Pero igual O sea Si muero aquí Si muero Tengo que repetir Todo esto de nuevo O sea Eso como que Es súper triste Uy Y ahora Tengo que Tengo que ir por acá A ver A ver Llevame el inicio No sé No Ojo Si me olvida Uno Puta Muero Muere Si me olvida A ver Eh Ahí Por acá Por acá Por acá Por acá Si Allá No Eso es No No Eso es No Ahí se puede morir Acá se puede morir Corre No Ya bueno Me pasé A ver Y acá ¿Abajo o qué? Hay aquí No 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 sé lo que me pasó no sé lo que me pasó pero me tuve que pasar todo el nivel de nuevo estoy llorando y ya no sé cómo falle en el último salto encima yo vi ahí mis sueños ahí todo lo voy a desaparecer ya la verdad es que no pensé que iba a pasar eso pero ahora me tuve que pasar todo esto de nuevo y mira por allá va corte estuvo tranquilo y bueno al peso no me olvide nada ya estoy un poco tranquilo pero igual no me va a quitar el trauma interior no quiero morir y atrás atrás tiene ser bueno por favor no 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 en un seco es también GPO Y merecido córd leur estás me abrirá algo No, 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 no Gente, ya dos veces he muerto en el peor momento Por fin, después de tres vidas más he llegado hasta acá Y la verdad es que no sé lo que va a pasar Pero no quiero morir Estoy seguro de que si logro hacer esto Voy a abrir un checkpoint esperando Por favor, Cortex Te voy a llevar con cuidadito Miren, miren, miren esta precisión Miren esto que nunca se había visto Cortex, por favor, entra, entra, entra Ya está, ya está Ya estás ahí, Cortex, entra A ver, un poquito más, un poquito más Ahí está Ahí está Por fin, Cortex, Cortex, por fin Ya no te hacen esa lata Que ahí no te soporto Cortex Ya ahí está, por fin, por fin, por fin Por fin, llegamos Checkpoint, checkpoint, solo creo que sí Y un cristal, mira Un cristal que no me acordaba que estaba por acá No, regalan un cristalito Acogedor, ¿verdad? Corre el rumor de que vosotros habéis puesto las manazas en un tesoro Y yo quiero un trozo de ese pastel No sé de qué estás hablando Oh, Dingo Jefe, muy bueno Mira, imagínate que muero por acá A ver No me acuerdo No me acuerdo cómo lo derrotaba No me acuerdo Ay, 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 ya Ya sé, ya sé Bueno, seguimos con los jefes de vueltas No me acuerdo, dame, en serio Ay, te amo Ay, bueno Es A ver Este se parece como al Dingo de O sea, su forma de vencer como al de No me acuerdo No me acuerdo, en serio Sí se me Como que me hace recordar a algo Pero a No sé a qué No sé Uy Tal vez a A Coco Del Crash Bandicoot Ningún Bermuda No No Estoy todo amidoso ya No quiero morir Y ya Es como que lo que más me recuerda, supongo A ver, vamos, vamos Y ya acá se comienza a poner peligroso No Me No 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 Me troleo, me troleo No, no, corre, corre, corre No, no No, qué Ahí está Dingo de él, muere, muere Dingo de él Bueno, voy a tratar de no acercarme de nuevo a su juego Ya voy a tratar de fijarme más en eso Ya soy de miedo, soy de miedo Corre, corre, Crash, corre, corre Corre, Crash, por favor Que eso ya no lo sea anticipar Ya Estoy súper bugeado con eso No, no, no No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dingo de él No Dingo de él No Por favor Oye Oye Dingo de él Ya valiste, ya Ya tengo mi súper estrategia para derrotarte Ese ataque que recién como que le veo algo de sentido Y es este Ah Y es esto Dingo de él Vamos Es el único sentido No Que le veo No, por favor Ahí, lárgate, 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 por favor Por favor Lárgate, lárgate No te acerques Ya está Eso nomás era No No, no era eso nomás Corre, corre, corre Corre, crash No podemos deternernos Corre Eso nomás Ahora sí Sí Ahí está Vamos Ahí está Y aún ahora no sé qué va a venir Pero tengo mucho miedo Ya he muerto ya Y estoy cerca de llegar a la vía cero Tengo mucha miedo Y eso es de Y eso es de Ah, no, no, no No Y a uno No era tan difícil No digo sí Será muy difícil Corre Ya tengo la cuoco Esa es una ventaja Tengo la cuoco Y ahora No, corre Uy, uy, uy Corre, corre No sé si me puedo caer Pero igual corre, 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 corre Corre, por favor Crash Ay, no, 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 no ¿Qué fue? Dime qué es tu último ataque Por favor Tengo de ahí No, 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 no No, no, no Y ahora, ahora, ahora Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Y muere Uy, bueno DingoDip para mí es uno de los jefes que más me cuesta este juego No, no, no ¿En serio? Sí Es que ya quiero llorar, ya Ya estoy muy triste, ya A ver, ¿qué pasa por acá? Ya, bueno A ver, vamos Subimos, Crash Subimos Ya, bueno, gente Creo que por acá nomás lo dejamos Estoy llorando ya por todo lo que me ha pasado He tenido que pasar el nivel como tres veces, creo Y DingoDip no me tuvo compasión Bueno, este es el fin de esta parte Nos vemos en un próximo video Y adiós No, 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 no Gracias.